Hola que tal continuando con el curso vamos a proseguir a trabajar con las vistas que nos faltan que son muchas aquí cambia de entorno por cuestiones de calidad así que vamos a trabajar con visual code nada más que no hay ninguna diferencia entre sublime o visual nada más que este voy a seguir trabajando igual nada más aclaro este punto por esa parte no se preocupen ahorita vamos a trabajar con lo que viene siendo con lo que es la parte del currículum voy a verificar aquí ya tenemos ignoren esto debe migrate users ya tenemos la tabla voy a hacer la letra un poco más grande creo que con eso basta cualquier cosa comenten lo ya que tenemos esto voy a abrir la consola ignoren esto problemas de soporte en la instalación de visual studio como ahorita voy a poner a raíz s voy a abrir una nueva terminal como abría la nueva terminal a ver new tab contra el chief está rights bueno aquí pondré rice y scaffold y ahora pondré lo que viene siendo los atributos de este scaffold en este caso por nombre va a tener lo que es currículum tal cual posteriormente va a tener un campo de experiencia experience el cual espacio seguiría describe describe descripción guión guión experience el link de si tienes una página web que deseas agregar como referencia a lo que es este la fecha la fecha perdón por ejemplo vas a agregar una experiencia la experiencia tiene una descripción por lo tanto tú como respaldas que existe o como demuestras que esa experiencia si pasó si ocurrió bueno por las referencias en este caso tú puedes no creo que vayas a poner el dato de contacto de la persona pero si puedes poner el sitio web de la persona y así trabajar más viable y fecha de terminación ok ok posición esto va a ser para que nosotros cambiemos el orden de lo que viene siendo nuestro pero por ejemplo si pones 10 experiencias y de esas 10 quieres cambiar el orden simplemente por poner el orden de posición porque si lo ordenamos por cualquier campo por nombre no significa que esté de acuerdo cosa por ejemplo si ponemos por orden este ascendente o descendente lo que es la experiencia el nombre de la experiencia no significa que ese orden sea el adecuado pero tú puedes poner un campo que corresponda a qué posición quieres que ocupe cada este experiencia experiencia del currículum y ya sobre eso tú lo puedes ordenar sin trabajar lo que es este código para ordenar eso simplemente lo haces por un este por un scope ahora ponemos el user reference que va a ser referencia a nuestro usuario que creamos aquí aquí tenemos esto podemos agregar varios currículums o varios usuarios ya depende de lo que tú quieras hacer en este caso yo voy ahorita vamos a migrar esto migrate ok vamos a hacer la migración posteriormente varios usuarios se pueden registrar en tu sitio y crear su currículum o simplemente tú solo por esa parte no hay ningún problema ahora voy a abrir firefox ok ya que tenemos esto ya inicié sesión login ahora si ya inicié sesión ahora aquí ya que tenemos la migración lo que desea hacer aquí es agregar un botón aquí vamos a ver un poco de de javascript no quería meterme en esto pero o mejor no vamos a agregar un drone button por aquí uno de estos y dejamos lo del javascript como opcional aquí no voy a agregar nada novedoso si tú estás siguiendo este curso significa que quieres aprender rails por lo tanto te voy a enseñar rails pero ok si tú tienes este la intención de trabajar este lo que es rails a futuro te recomiendo que aprendas javascript primero que aprendas javascript y después puedes aprender no puedes aprender view puedes aprender angular lo que tú deseas en este caso tienes que verificar sobre qué sector tú deseas trabajar cualquier trabajo en el caso de rails te recomiendo que estudies inglés y lo domines hasta que se consiga el inglés fluido porque te digo esto bueno porque ya intenté y busqué trabajo encontré el único detalle es que necesito el inglés fluido y estoy solventando ese problema pero pues ya eso sobre el tiempo y el estudio pero ahí está mi recomendación ok aquí voy a copiar esto ya que estoy registrado me tiene que aparecer este menú ya que estoy aquí voy a pegar esto acá abajo esto aquí esto lo voy a poner aquí creo que hay un problema y lim tu creo que aquí hay un problema ok no muy bien en este botón que va a ir uy algo que extraño son los colores de lo que es este sublime porque utilizo este editor bueno porque me llamó la atención veo que están todos con este editor y pues sobre la marcha y pues sobre la marcha veré si o no es bueno en el aspecto para mí curriculums pad creo que esta no era la ruta si si esta es la ruta donde estamos aquí tengo que agregar esta clase ya saben como esto ya lo vimos esto que estamos haciendo ahorita es este momentáneo posteriormente le vamos a agregar más opciones ok ya que tenemos esto voy para acá tenemos el botón de currículum ya que tenemos esto cierro aquí por el momento voy a index aquí no voy a batallar mucho voy a hacer lo siguiente .card 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 body esto es este parte de bootstrap por lo tanto aquí nada más estoy siguiendo la documentación que les recomiendo que lean un poco para que si tienen dudas o quieren hacer algo lo pueden hacer sin ningún problema aquí aquí está esto aquí por lo que veo guión 12 aquí nada más voy a centrar esto un tab adentro para que obtengamos esto ya que tenemos esta parte hay que agregarle a la tabla una clase que se llama .table .table lo que hace es hace que la tabla sea response por lo tanto si esto está en tu dispositivo móvil creo que es así ahí está obtienes este efecto bueno aquí no tenemos información pero ok se está saliendo por lo tanto .table hay un problema ok no me está respetando esto ok ya sé qué pasa ok .table es para darle el diseño a la tabla y .table response response si no estoy mal es para hacer la tabla responsiva listo ok ya que tenemos esto podemos agregar un currículum aquí tenemos que corregir este formulario pero bueno ya que tenemos esta tabla en el siguiente vídeo veremos cómo se agrega lo que es este el diseño aquí y posteriormente vamos a agregar los datos y continuamos ok gracias por tu atención cualquier duda o comentario te recomiendo si tienes alguna duda que necesites solventar de manera inmediata me escribas a mi twitter si no cuando me pase por el canal ya que no tengo acceso a las notificaciones podré responderte o aclarar dudas ok gracias por tu atención gracias por tu atención